Para alargar, hay que esperar un giro más, salvo que llegue, viene muy lento el texto, sí, me parece que se va a poder acomodar, ¿eh? Viene casi en ritmo de competencia, allí el piloto que había quedado mal posicionado, se larga, se apaga el semáforo, sí, señor, se alargaba la segunda furia de aquí, con el torsor de la Internacional de la Cáceres. Reputa de automóviles, también todo el formulario del automotor, exclusivo automotor, en la avenida Portugal 369, Barrio Roca, teléfono 297, 4003563. Ya vamos a confirmar de quién se trata el minuto que había tenido el inconveniente, por el cual no podía estar en la fila india acomodado, que ahora sí ya se ha aproximado y se ha podido hacer de la velocidad plena y poder estar en competencia. Recordamos, Javier Fernández fue el que largó en la punta de esta segunda serie, ahora con la máquina número 4. ¡Uh! Pasó por atrás, Emilio. Por el momento, con tranquilidad, una máquina que se fue a la tierra, lo vemos allí, la máquina que ha quedado fuera de pista, pasa Fernández primero, segundo lugar, ahora el piloto Jorge Cortas. Ahí viene la máquina que quedó en mala posición, ya vamos a actualizar con relaciones a lo que nos está entregando. ¡Esto es lo que nos está entregando!